Estamos aquí para honrar a un hombre excepcional y para celebrar su legado de paz y de concordia. El Cardenal Don Carlos Osoro Sierra es un faro de esperanza en un mundo a menudo tumultuoso y su influencia continuará guiándonos hacia un futuro más brillante. Valencia cambió mi vida. Todos los centros de interés que ha tenido Don Carlos a lo largo de su vida, interés por la educación, interés por la pastoral juvenil, interés por las vocaciones, toda vocación cristiana, todo eso se concentra en un núcleo y es que Don Carlos ha sido un pastor al servicio del pueblo de Dios. Creo que quien hoy motiva este acto dejó un buen recuerdo en Valencia, pero a su vez pienso que a él Valencia le brindó una experiencia muy fructiva, lo que se constata por sus propias palabras que reproduzco. Los valencianos me han hecho también muy feliz. Puede decirse que Valencia es la diócesis de la experiencia de la fraternidad. Siento por Valencia una debilidad especial. Son gente que entra en tu vida y no desaparece. He sido testigo como en su caminar hacia Dios, Don Carlos ha tenido sus preferidos, como son los jóvenes y los más vulnerables. Don Carlos viene de Dios, vive una vida de entrega a la causa de Jesús y a la Iglesia sin condiciones. Y yo no puedo olvidar que lo que me sale de primera mano es Valencia. Gracias, valencianos. Gracias.